A todos los que siguen siendo niños por dentro, muchas gracias y los llevo aquí en mi corazón. Bueno, y una noticia muy lamentable para el mundo artístico mexicano y también para todos los niños en Latinoamérica y el mundo, porque eso trascendió Chabelo, pues lamentablemente falleció hoy por algunos problemas pulmonares y ya pues se habría anunciado que padecía de alguna enfermedad, pero venía superándolo lamentablemente. Pues hoy Chabelo nos da la mala noticia que dejó de existir por la mañana. Medios nacionales e internacionales tienen detalles al respecto, como este. El mundo del espectáculo está de luto por el fallecimiento de Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, en honor al icónico personaje que interpretó hasta su retiro en 2015. De acuerdo con la información compartida, el actor perdió la vida a los 88 años por complicaciones en su salud. Los seres queridos del actor no dieron más información al respecto, sin embargo, extendieron un agradecimiento a todos por sus condolencias y muestras de cariño. En distintas ocasiones, Chabelo ya había sido relacionado con un deterioro. Incluso salió a desmentir los rumores sobre una posible demencia. El conductor fue protagonista de algunos accidentes con la lesión de un brazo a principios de 2022 y en 2008 cuando fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga, por lo que sufrió de una fractura de dos costillas y un esguince cervical. Con su personaje Chabelo, Javier López se convirtió en uno de los actores más icónicos de la televisión mexicana. Su programa dominical en Familia con Chabelo estuvo al aire por 48 años, siendo el programa infantil que más tiempo estuvo al aire.